Cuando por la noche te esperaba así Fumando un pitillo en el viejo desván Todo se veía casi a media luz Te esperaré, te esperaré hasta el alba Quiero que vengas junto a mí Quiero vivir con la ilusión De poder verte cada noche en el desván Y entre las sombras amar Oigo tus pasos subir hasta aquí Por los peldaños toscos de ciprés La niebla vaga sobre la ciudad Te esperaré, te esperaré hasta el alba Música Oigo tus pasos subir hasta aquí Por los peldaños toscos de ciprés La niebla vaga sobre la ciudad Te esperaré, te esperaré hasta el alba Te esperaré, te esperaré, te esperaré hasta el alba Música 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 Música